Algebra de Valdor, ecuaciones fraccionarias de primer grado Resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monomios Ejercicio 141 numeral 15 Procedimiento Estos pasos son los que se siguen para resolver esta ecuación El primer paso dice que hay que eliminar los denominadores multiplicando cada uno de los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de estos denominadores Aquí hay dos denominadores, el mayor de ellos es el 6 Pero ese 6 no es divisible por el otro, 6 no es divisible exactamente por el 4 Entonces el mínimo común denominador de 6 y 4 va a ser un número mayor que 6 Ese número se encuentra descomponiendo los números simultáneamente por sus factores primos Entonces le sacamos mitad de 6, 3 Mitad de 4, 2 Ahora mitad de 2, 1 Y a este le sacamos tercera, tercera de 3, 1 Cuando termina la descomposición en factores primos se multiplican estos números entre sí Y ese es el mínimo común múltiplo de los denominadores 2 por 2, 4 Por 3, 12 Entonces primero multiplico tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho de la ecuación por 12 Con el objeto pues de eliminar los denominadores Esto es después de que hagamos este primer paso Vamos a obtener una ecuación más fácil de resolver que la que teníamos originalmente Ahora estamos mostrando que vamos a multiplicar el miembro derecho por 12 Trabajar con números enteros es más fácil que trabajar con fracciones Simplifica las cosas Bueno, ahora multipliquemos cada uno de los términos de la ecuación por 12 12 por 4, 48 Menos 12 dividido 6 da 2 Que va a multiplicar Que va a multiplicar A 10x Más 1 12 por 4x 48x Menos 12 dividido 4 da 3 Que va a multiplicar A 16x Más 3 Suprimimos estos paréntesis En este caso hay que multiplicar cada uno de los términos dentro de él Por menos 2 Menos por más da menos 2 por 10 20 X Menos 2 Igual a 48x Menos Ahora multiplicamos cada uno de los términos de este paréntesis por menos 3 Para poder suprimirlo Menos 48x Menos 9 Tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho aparecen términos semejantes Entonces procedemos a reducirlos 48 menos 2 es igual a 46 Menos 20x Igual 48x menos 48x da 0 Menos 9 0x Ahora seguimos con el segundo paso que dice que hay que hacer transposición de términos Los que tienen la incógnita x los escribimos en el miembro izquierdo de la igualdad Los que no tienen la incógnita x se escriben en el miembro derecho Los términos que pasan de un lugar de la ecuación al otro cambian su signo Menos 46 Ahora reducimos estos dos Entonces se obtiene aquí menos 20x Tienen el mismo signo entonces lo sumamos Y me da Menos 55 Y al resultado lo precedemos del signo común En el siguiente paso que yo lo voy a hacer por acá después de esta línea Para terminar de despejar la x Se dividen ambos miembros de la ecuación entre menos 20 O lo que es lo mismo se pasa este menos 20 al otro lado a dividir Tenemos menos 55 Dividido entre menos 20 Ya hemos obtenido el valor numérico de la x Esto ya hemos resuelto la ecuación Sin embargo este resultado se puede simplificar Vamos a hacerlo Entre más simple mejor, más útil, más bonito Menos por menos, más Tanto el 55 como el 20 son múltiplos de 5 Entonces simultáneamente a ambos números le sacamos quinta Quinta de 5, 1 Quinta de 5, 1 Esto es quinta de 55, 11 Y quinta de 20 Igual a 4 De tal manera que la solución De esta ecuación es x igual a 11 cuartos Con esto termina La solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!